Sigilosa pero mortal son las cruciales características de un aneurisma de aorta abdominal, una rara enfermedad que el año reporta aproximadamente 200.000 casos en nuestro país. Este mal se origina a causa de la dilatación en la parte inferior del estómago y la aorta, ocasionando una ruptura de la arteria capaz de poner en peligro la propia vida. El problema es que no da síntomas, cuando da síntomas es cuando ya la aorta ha crecido mucho y ya da sensación de masa, crece tanto que ya se puede palpar, pero cuando llega a ese extremo es que está a punto de romperse también, entonces ese es el peligro. Esta enfermedad se presenta disimuladamente y se evidencia en las personas mayores de 50 años. Los más propensos a padecerla son los que representan enfermedades pulmonares, los fumadores activos, los que sufren hipertensión arterial, entre otros casos. Mayores de 50 que fumen, los fumadores, los que tengan presión alta, porque eso hace que se debilite la pared. Los que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenga que ver con humo, inhalación de humo. Y los que ya tengan antecedentes familiares, la parte genética también influye. Por esta razón y por primera vez el Hospital Arzobispo Loaiza viene desarrollando en el marco del Día Mundial del Corazón una campaña de detención de aneurisma de aorta abdominal, completamente gratuito. Hasta el lugar llegaron personas de avanzada edad que desconocían de esta peculiar dolencia. Se les pesa, se talla, se les toma la presión y se les pide todos sus antecedentes, ¿no? Epidemiológicos. ¿Se les hace una ecografía a los pacientes? Y después se les hace la ecografía como está acá, ¿no? ¿Y el cóstico frío al 100% no se puede revelar si el paciente está bien de la arteria? La arteria, sí, la arteria está normal, como ven ahí está pequeña, no hay mayor problema. Se ve claramente si está dilatado o no. ¿Usted estaba enterando de qué es esta enfermedad? No, la verdad, no, ignoraba. Ahorita me explicó el doctor. Pero antes de que le explicara, ¿usted estaba enterado de qué se ha tratado, de cómo ha afectado? No, 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 no sabía. Este servicio de cardiología estará disponible al público hasta el día miércoles 2 de octubre, desde las 8 hasta las 12 del mediodía.